La Gaita Vieja La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía La Gaita Vieja es famosa, música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía Le oí decir una vieja, por cierto muy disgustada Ahora de Gaita no hay nada solo Decepción me deja Le oí decir una vieja, por cierto muy disgustada Ahora de Gaita no hay nada solo Decepción me deja La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía Cuando oigo una Gaita Vieja La sangre se me alborota Y de mi corazón brota la inmensa alegría La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Cuando oigo una Gaita Vieja La sangre se me alborota La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía La Gaita de actualidad es pura blanchentería No tiene ni melodía ni letra de calidad La Gaita de actualidad es pura blanchentería No tiene ni melodía ni letra de calidad La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía La Gaita Vieja es famosa, por música y poesía Por eso es que todavía es suya la canta y goza La viejita si es sabrosa, musiquita pegajosa Por su ritmita armonía